¿Qué es el acto humano? El acto humano contiene dos elementos esenciales. Primero, el conocimiento, llamado vulgarmente advertencia. Y segundo, la voluntariedad, es decir, la aceptación de lo conocido, llamado vulgarmente consentimiento. Cuando se da la concurrencia perfecta de ambos, el acto es humano y libre. Cuando falta alguno de sus elementos o es imperfecto, el acto no es plenamente humano, ni como consecuencia perfectamente libre. Primero, el conocimiento en el acto humano. El conocimiento es elemento esencial del acto. La advertencia que se requiere para que un acto sea moral es el juicio práctico que comprende ambas cosas, lo que se hace y su moralidad. El hombre, cuando obra en su sano juicio normal, advierte lo que está haciendo y su valor moral y las implicaciones morales que tiene el hacer ese acto. Pero tal advertencia admite grados y, por eso, la libertad y responsabilidad sobre el acto se mira ante todo en función del grado de conocimiento. Los principales grados de advertencia son advertencia plena y advertencia semiplena. La advertencia es plena cuando la persona conoce con sustancial plenitud lo que está haciendo y su valor moral. El ladrón sabe que está robando y que ese acto es malo. La advertencia es semiplena cuando no capta toda la sustancia del acto que realiza, como ocurre cuando se obra semidormido o en estado de ebriedad. Segundo, la voluntad en el acto humano. El consentimiento se divide ante todo en perfecto e imperfecto. Consentimiento perfecto es cuando la voluntad adhiere plenamente al bien, el bien real o aparente, el bien que le propone la razón. Es el modo normal de obrar del hombre cuando realiza sus actos, es decir, sabiendo lo que hace y queriéndolo hacer. El consentimiento imperfecto se da si la voluntad se adhiere al objeto solo de un modo parcial. Entonces, resumiendo, tenemos, en el conocimiento podemos tener advertencia plena y advertencia semiplena. Y en la voluntad, consentimiento perfecto y consentimiento imperfecto. El pecado venial es pensar, desear, decir, hacer u omitir algo contra la ley de Dios en materia leve. El pecado mortal es pensar, desear, decir, hacer u omitir algo contra la ley de Dios en materia grave. Para que se dé pecado mortal, se requiere un consentimiento perfecto. Porque el pecado mortal es un mal tan grave y con tan graves consecuencias que solo puede ser sustancialmente querido cuando el sujeto goza de sus facultades con uso pleno. Los actos morales no solo son los actos directamente voluntarios, sino también los que son los indirectamente voluntarios o voluntarios in causa. El acto voluntario directo hace referencia a aquellos actos que son queridos directamente en sí mismos. Se pueden subdividir en voluntario directo absoluto es el que se dirige a un bien de modo pleno, buscándolo en sí y por sí mismo. Este es el modo normal de querer algo. Voluntario directo mixto es una mezcla de voluntario e involuntario, con predominio de lo voluntario. Este es el caso de quien en abstracto, o sea, abstrayendo de las actuales circunstancias, no querría este acto determinado, como el mercader normalmente no quiere arrojar su mercancía al mar, ni tampoco un hombre cualquiera quisiera entregar su dinero a un desconocido. Pero dadas las circunstancias actuales aquí y ahora, aunque sea con repugnancia, quiere dicho acto, como el mercader en medio de la tormenta y para salvar la nave y la vida, quiere arrojar la mercadería al mar. Y un hombre amenazado de muerte por un ladrón, quiere darle su dinero para que le perdone la vida. El voluntario indirecto o incausa indica la influencia de la voluntad sobre un acto en sí mismo no querido directamente, pero que es consecuencia de otro acto querido directamente. En tales casos se dice que este segundo acto es voluntario por ser voluntaria la causa que le da origen. Se atribuye voluntariedad incausa a una acción solo cuando se reúnen tres condiciones. Que tal acción sea prevista o previsible. Que haya posibilidades de impedirla. Y tercero, que haya obligación de impedirla. Es decir, se aplican las mismas condiciones con que se juzga la voluntariedad de las consecuencias. De este modo, en algunos casos puede llamarse voluntario incausa el homicidio perpetrado por una persona alcoholizada. Los actos de quien ha adquirido y no ha retractado un vicio que ahora debilita su voluntad. Por ejemplo, el conductor de un vehículo, antes de conducir, ingiere alcohol en exceso, siendo consciente de que sus reflejos quedarán disminuidos si llega a presentarse alguna situación repentina. Tal situación efectivamente se presenta y como consecuencia atropella involuntariamente a un ciclista causándole la muerte. Esta persona es culpable en la medida en que debió y pudo evitar la causa del accidente, beber antes de conducir, y no lo hizo. Cuando se duda sobre el consentimiento interno a un pecado, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos. En una persona de conciencia delicada que ordinariamente evita el pecado mortal, de ordinario habrá que presumir que no hubo consentimiento perfecto. En las personas laxas, que habitualmente pecan mortalmente, habrá que suponer que sí hubo consentimiento. Cuando hay signos de advertencia imperfecta, estado de somnoliencia, ebriedad culpable, pérdida parcial del uso de la razón, hay que presumir que no hubo consentimiento o que a lo sumo fue imperfecto. Si hubo advertencia y faltó completamente la lucha, hay que presumir el pleno consentimiento, aunque el sujeto lamente luego lo sucedido. Si se han puesto los medios para resistir, orar, distraerse, pensar en otra cosa, hacer penitencia, habrá que presumir que no hubo consentimiento o que fue imperfecto. Pero si no se ha puesto ningún medio, habrá que presumir que hubo consentimiento, por lo menos imperfecto y probablemente perfecto. El principio de doble efecto Este principio ayuda a juzgar la moralidad de aquellos actos de los que se siguen dos efectos, uno malo y otro bueno. Se puede expresar de la siguiente manera. Para que sea lícito realizar una acción de la que se siguen dos efectos, uno bueno y otro malo, es preciso que se reúnan determinadas condiciones. Primero, que la acción de la que se seguirán ambos efectos, esta acción sea en sí misma buena o al menos indiferente, porque nunca es lícito realizar acciones malas, aunque se sigan efectos óptimos. Y que sea la única acción posible para alcanzar el efecto bueno, porque si hay otros medios aptos que no encierran los inconvenientes que produce este acto, no podría recurrirse al mismo. Segundo, que el efecto inmediato, primero, sea el bueno, porque no es lícito hacer un mal para que sobrevenga un bien. Según aquello de San Pablo, El efecto malo debe ser así consecuente o al menos concomitante con el bueno, pero nunca anterior, porque de ser así se convertiría en medio para alcanzar un efecto bueno. Tercero, que la intención de la gente sea recta, es decir, que quiera solamente el efecto bueno y el malo únicamente lo permita, es decir, que éste sea preterintención. El efecto malo es permitido por la absoluta inseparabilidad del bueno en este caso concreto, pero en sí mismo no ha de ser buscado ni intentado. Y cuarto, que haya una causa proporcionada a la gravedad del daño que el efecto malo producirá, porque el malo es siempre una cosa materialmente mala y como tal no es permisible a menos que haya una causa proporcionada. Ejemplos, un médico siempre y cuando no haya otro medio más eficaz, puede suministrar un enfermo aquejado de grandes dolores, drogas sedantes, que al mismo tiempo que calman sus dolores, también le pueden perturbar gravemente la lucidez mental o le acortan la vida. No se verifican, en cambio, las condiciones del principio de doble efecto en una mujer embarazada que quiere abortar para salvar su vida puesta en peligro por la gestación, aunque sea probable que de continuar esta gestación, corran riesgo de morir tanto ella como el niño que lleva en su seno. La voluntariedad sobre los efectos o consecuencias Para que una consecuencia o efecto malo sea imputado a un sujeto, éste debe, primero, haberlo previsto, segundo, debe tener posibilidad de impedirlo, y tercero, la obligación de hacerlo. Porque el acto comprende la totalidad del hecho, con todas sus consecuencias. Por ejemplo, el robo incluye los perjuicios que se causen al damnificado, como ser la ruina de la familia y su miseria. Como el acto moral es ya perfecto en la voluntad deliberada, las consecuencias sólo se toman en cuenta en la medida en que han sido previstas o al menos debían preverse. Si alguien calcula que de su libre conducta se seguirán muchos males y de todos modos no se rectifica, se debe decir que quiere esos males. Los distintos elementos que permiten atribuir como suyo un efecto a un determinado agente y por lo tanto importárselo son, primero, haberlo previsto. Porque el conocimiento es el principio del acto voluntario. Al efecto previsto se asimila el que debía preverse, aunque de hecho el sujeto no lo haya previsto en este caso concreto. Para saber si ciertos efectos no previstos debían preverse, hay que examinar si se siguen del acto per se o per achidens. Primero, si se sigue per se, es decir, como efecto propio de esta acción, tendría que preverse. Por ejemplo, arrojar un fósforo en un pajar se sigue como efecto propio un incendio, o que de una calumnia se siga el descrédito social del calumniado. Si no se sigue per se, pero se sigue impluribus en muchos, o sea, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, estamos en una situación similar a la anterior. Por ejemplo, los accidentes de tránsito cuando se maneja a excesiva velocidad o la pérdida de un empleo que puede seguirse a causa del descrédito ocasionado por una grave calumnia. Si se sigue solo per achidens y excepcionalmente en pocos, queda fuera de la intención de la gente. Por ejemplo, que en una cacería siguiera a un hombre confundiéndolo con un animal, o que a causa de una calumnia leve el calumniado se vuelva loco y se esbiscide. Luego, la posibilidad de impedirlo. Se requiere no solo el conocer el efecto, sino también la posibilidad de ejercer sobre él cierto poder. Por ejemplo, la posibilidad de no poner la causa. De lo contrario, nadie está obligado a lo imposible. Ad imposibilia nemo tenetur. Y por último, la obligación de impedirlo. Es decir, que haya un nexo obligante respecto de esta acción. Ya que hablamos aquí de la imputabilidad de un acto malo y no del ejercicio de la generosidad, la abnegación o la caridad.